voy a, quiero me quiero bañar no, primo, que hermoso pues primas y primos espero que estén muy bien, así que esta es la tercera parte de esta visita que hicimos aquí en el río Modelo, en Matías Romero y primo, a ver, dinos, donde nos encontramos pues primo, aquí estamos llegando ya, como te decía, al cenote del jaguar un lugar muy bonito para pasarla bien con tu familia y pues los invitamos, sitio de los puentes los invita para que vengan a esta semana santa a disfrutar de estos espacios perfecto, pues vámonos de verdad, de verdad que impresionante es todo lo que estamos encontrando en este hermoso lugar nos dice nuestro nuestro guía que es Saúl, que se puede uno bañar aquí o sea no hombre, no no venimos ni preparados ni para caminar ni para ay Dios Padre eterno que estoy haciendo bueno todo lo que tenemos que hacer para que ustedes conozcan de verdad de verdad que hermoso que impresionante está la cueva la cueva digo el cenote del jaguar en serio vale la pena venir y en especial en familia para que conozcan todos lo hermoso que que tiene el Istmo de Tehuantepec voy a quiero me quiero bañar no primo que hermoso es este lugar chequen nada más este bracito todavía del cenote que barbaridad que bonito está este lugar no no la verdad estoy impresionado y siguen todavía los recorridos nada más que ya se está acabando mi pie acá yo no sabía si no hubiera traído yo mis botas de ese de marca de caros de Estados Unidos pero bueno este primo y ahora que sigue pues nos vamos a ir este primo al nacedero de Rimodel un atractivo también bien hermoso para cada uno de ustedes vas a ver que te va a encantar igual como el cenote de la jaguar bueno pues vamos a seguir pues ya es el único camino ya pues primas y primos muchas gracias por habernos visto muchas gracias por compartir por escribir ya saben que para eso estamos y este es el final del video así que nos encontramos en donde primo explícanos estamos aquí en el nacedero de Rimodel otro atractivo más de este recorrido que hacemos todos los días este pues un lugar muy bonito para disfrutarlo con las familias tenemos también unos mecates colgantes ahí para que puedan los niños estar cómodos y seguro ah perfecto oye estoy viendo unos peces ahí que peces son o que pues amigo aquí tenemos diferentes diferentes peces tenemos como robalo lisa roncadores y mojarra negra muchos peces como para venir a disfrutarlos y poder verlos también ah perfecto pues primas y primos la verdad de verdad estoy muy impresionado es más creo que es la primera vez que estoy en un nacedero de un río y un río grande como el de río modelo bueno primo a ver dinos cómo te puede contactar la gente ok este pueden contactarnos en la página río modelo sitio de los puentes y mi número es 972 101 7207 estado Pinacho Hernández estamos para servirles y ofrecerles nuestros servicios pues primas y primos comenten compartan corazoncito nosotros somos el primo Sony y 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